¿Qué onda compañeros y compañeras? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el socavón. Yo les recomiendo para llegar más rápido al socavón y sin dar tanta vuelta, poner o buscar en el navegador Aeropuerto Internacional de Puebla. Ustedes van a seguir el camino y cuando vean unos señores haciéndote unas señas, ahí te vas a estacionar. Cuando vean unas personas haciendo esto, pues se van a estacionar. Ellos te dicen dónde está el socavón. Ahí está, mire. Cuando vean este letrero, pues ya vamos a hacer. Entonces vamos, ya estamos cerca del socavón. Como están viendo, pues está el ejército y la policía. Aquí está el perro, el que se cayó, pues. Aquí está el perro, el que se cayó al socavón. Por eso ya lo amarraron, porque si no, se escapa. Pues sí, ya lo amarraron, pero si no manches, es el que se cayó. Nunca querí conocer a una celebridad. Miren, cobran 10 pesos por subir a ver al socavón. Miren, cómo se ve el hoyo desde aquí. Un manche, está gigante el hoyo. Ahorita creo que les voy a decir cuánto mide el hoyo. O el socavón. ¿Y el mirador incluye un gallo? Bueno, no más es eso. Ah, compañeros y compañeras, estamos ahorita, pues, ya en el socavón. Se ve a la patrulla, pero más allá, ahí está el socavón. Ahorita les explico qué es el socavón. Aquí les voy a decir por qué se hizo el socavón. Las razones de su ocurrencia pueden ser varias. Entre ellas, la erosión de la roca bajo la superficie del terreno. Cuando el agua subterránea es extraída por pozos industriales, dejan un vacío en las capas de suelo. Y entonces, este se hunde. Estos también pueden generarse por tener fallas geológicas localizadas. En palabras más fáciles, es porque dejaron a la tierra sin agua. Por eso se hizo el hoyo. Miren, toda la gente que hay aquí, son un montón. Fácil, como unas 100, ¿verdad? Sí, más. Como unas 200 personas hay. Venden elotes y esquites. Igual venden paletas. Probando las agremitas. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Compras, compañeras, cuando se hace el socavón, pues... Siente que es como un rayo y dice que al mismo tiempo, pues... Tiembla el piso y muchas casas se cuartieran. Ah, compañeras, compañeras, aquí está la casa, la superfamosa casa. La que dicen que antier se cayó. No sé cuándo, no sé cuándo lo estoy publicando, pero el día que ahorita lo estoy publicando, antier se cayó la casa. No sé comando, no sé. No sé cuándo. Ch Fermín, no sé cuándo, español. No sé cuándo donde se cayó la causa. como recomiendas suscríbete a mi canal, dale me gusta y ya pues vamos a darle el perímetro del socavón es de 126 metros ahorita